¡Buenos días amigos de Lormolécula Oficial y de Petróleo y Energía! Estamos aquí sentados en primera fila con Vincent Belaufis. Él es un colega periodista de Francia que está asistiendo por primera vez a las conferencias mañaneras. ¿Cuál es el motivo que te trae a estas conferencias mañaneras? Obviamente preguntarle al señor presidente, pero yo quisiera saber tu opinión respecto a este ejercicio de comunicación que creo que no se da en alguna otra parte del mundo. Eso es algo totalmente único en el mundo, porque por ejemplo en Francia el presidente Macron, que tiene como dos años y medio de mandato, ha hecho nada más que una conferencia de prensa. Así que de pensar que en un país como México el presidente puede pasar como dos horas diarias con periodistas, me parece como un ejercicio de democracia increíble. Ahora quizás es demasiado, pero yo quería absolutamente ver cómo eso se desarrolla y me consta que todo el mundo puede preguntar y que contesta de una manera muy sencilla y sin la manera de muchos presidentes de protegerse en tal ejercicio. Claro. Obviamente que la mañanera, las conferencias son vistas a nivel mundial. ¿Qué opinión se tiene en Francia de este ejercicio? Bueno, del ejercicio en sí es muy interesante. Ahora, depende también de todos nosotros, los colegas periodistas, de preguntar sobre temas de interés generales y cada uno tiene sus propios intereses. Obviamente aquí hablan muchos de seguridad. Yo me di cuenta ayer con el asunto de bajón, etc. Y obviamente yo como director de la redacción de un semanario económico me interesan los temas de economía. Yo quiero saber cómo el presidente va a vivir esos próximos meses en los cuales el crecimiento de la economía no parece ser muy alto en México. Y es curioso de pensar que anunció ayer en la conferencia matutina justamente que iba a hacer su referéndum de medio mandato después de un periodo que no va a ser tan favorable en cuanto al crecimiento económico. Así que puede dar el caso que cuando él habla del bienestar, del estado de bienestar, que él esté en la constitución, pero que no él esté en la mente de la gente. Claro. Ayer efectivamente estuvieron un grupo de colegas periodistas en donde le exigieron, o sea, no le exigieron, le solicitaron el que el presidente no denoste o no polarice con posiciones y con señalamientos a los periodistas. ¿Te parece que el presidente está cayendo en estos calificativos a los medios? Yo no conozco suficientemente la vida política en México para saberlo. Y no sabía, por ejemplo, en que los colegas hacían referencia en las palabras del presidente. Pero a mí me pareció que el presidente contestó con mucho respeto a la prensa. Pero se ve que le interesan más las redes sociales que quizás las instituciones de periodismo clásico. Oye, otra pregunta. Hemos tenido, yo he dado seguimiento mucho al robo arqueológico de joyas. En Francia desgraciadamente se ha dado muchas subastas o al menos dos subastas y no ha colaborado con México en ese tema. ¿Qué se pudiera hacer? No tengo idea de este tema. No te puedo ayudar en eso. No te puedo contestar. Perfecto. Bueno, pues gracias por esta breve entrevista. Y aquí vamos a esperar a ver a quién nos da la palabra. Ok. Vamos a ver si tenemos suerte. Gracias.